El equipo de fútbol, el Club América, llegó a la bolsa de valores, hoy en día es posible convertirte en inversionista y su debut fue fuera de serie, un crecimiento que no se ve todos los días. Y los memes no tardaron en salir, en este ejemplo, CETES Directo, que es una inversión regulada, gubernamental, 11%, que es muy cercano a lo que está pagando en los diferentes plazos, y el América en solo un día, aquí ponen más 188%, porque en su debut tuvo fluctuación, pero hubo momentos donde hubo un crecimiento en más del 100%. Pero hay muchas preguntas que seguramente te están surgiendo. ¿Cómo se puede invertir? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Este crecimiento es sostenible? ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? Y a ver, yo no soy especialista en materia de fútbol y de equipos, pero sí llevo muchos años dedicándome a la industria financiera, más de 14 años trabajando en esta industria en diferentes puestos, y esta se convirtió en una inversión pública, que como ya te mencionaba, todos podemos tener acceso. Entonces vamos a revisar de qué va su prospecto, cómo funciona, cómo se puede invertir. E insisto, lo haré desde una perspectiva meramente financiera, porque insisto, no soy especialista en el fútbol mexicano. Es más, les pediría a toda la Lago Familia que me ayuden y me digan cuáles de los equipos que ahorita están mejor rankeados en el fútbol mexicano, que me lo ojen en los comentarios, para yo también aprender del tema. Pero vamos a lo que venimos, a revisar el aspecto financiero. Y fíjense cómo es ese tipo de inversiones, la bolsa de valores. Por ahí vemos a mediados del 2021 que superaba los 50 pesos por una acción. Imagínense que alguien compró en ese momento, pues hoy en día están en cerca de 11 pesos. Una caída muy importante en el patrimonio, sobre todo si metió una cantidad fuerte. Y es que, de hecho, Televisa ha tenido finanzas complicadas. De hecho, agencias calificadoras, que son empresas que se dedican a revisar los números de las empresas, han bajado su calificación. Así como en la escuela te bajan la calificación cuando algo no está del todo bien, pues aquí pasa, por ejemplo, con la calificadora S&P Global Rate. Lo mismo con otra calificadora que se llama Fitch, el 30 de enero del 2024 también bajó la calificación. ¿Y cómo se interpreta esta calificación de Televisa? A ver, no tiene riesgo con esta calificación de irse a la quiebra, pero que sí hay que estar atentos a esta empresa porque ante situaciones económicas adversas podría enfrentar dificultades. Pero resulta que hoy en día el invertir en el América no tiene tanto que ver con la inversión de Televisa. Están separadas estas inversiones. Y es que desde hace tiempo se anunció que iban a hacer esta estructuración de separación de las empresas. Y aquí lo vemos en un comunicado oficial, que se autorizó la inscripción al Registro Nacional de Valores, es decir, esta es una inversión regulada, invertir justamente en el equipo de la América, que ahorita lo vamos a ver con más detalle. ¿Y qué nos dice? Grupo Televisa informa sobre el proceso de escisión de Oyamanis, espero que así se pronuncie, derivado de la escisión parcial de Grupo Televisa. Para que no quede ninguna duda, el diccionario de el rompimiento, ruptura, desvinculación, hay extirpación, no, bueno, nos quedamos con la primera definición, separación, desvinculación. Con esto, uno como inversionista ya puede escoger a qué tipos de negocios se quiere enfocar. Oye, quiero a la televisora, quiero a las telenovelas, quiero a otros negocios de Televisa, bueno, sería la acción de Televisa justamente, o esta que acaba de salir, que separa el negocio del fútbol. Cuando alguien invierte en la bolsa, que te voy a enseñar cómo comprar acciones de esta empresa, o de cualquier otra, hay algunas empresas que cotizan de manera global, que sí tienen varios negocios asociados, y tú compras una sola acción, y ya con eso tienes exposición a todos los negocios. Algunas deciden hacer esto, para como ya te mencionaba, el inversionista se puede enfocar en negocios les interesa. Y también desde la perspectiva de operativa del negocio, es algo saludable, porque como ya te mencionaba, cada empresa se puede enfocar en su negocio, pueden ya traer talento específico para dirigir justamente las directrices de la empresa, a una gestión financiera independiente. Si una se endeuda, pues no necesariamente está endeudada la otra. Esta empresa que se separó, contribuía en una parte no preponderante de Televisa. Aquí vemos la contribución a ventas del 9.7%, la contribución a utilidad de operación antes de gastos corporativos, y otros conceptos financieros como depreciación, amortización, del 6%. Porque bueno, ya sabemos que Televisa tiene muchas cosas, editorial, juegos, la parte de fútbol, distribución de publicaciones, y entonces aquí aportaban un porcentaje chico. Pero bueno, concreto, ¿cómo encuentro esta acción, esta empresa en la bolsa de valores? Se pusieron creativos, porque acuérdense que tienen que escoger un nombre, que se le conoce como un ticker, de cómo lo vamos a encontrar en las casas de bolsa reguladas, y en este caso seleccionaron Águilas, al cual así lo vas a encontrar esta inversión. Y para llegar a esto, se vivió un proceso muy largo para poder listarse en la bolsa. Insisto, todo esto es una inversión regulada, interviene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las bolsas de valores que tenemos aquí en el país, se hizo todo el Registro Nacional de Valores, y todo lo que hemos visto que es parte del proceso para poder ofrecer esta inversión al público inversionista. Y si tú ya sigues el canal de hace tiempo, sabes que para invertir en acciones de la bolsa no necesitas mucho dinero. Hay acciones como este caso, que con unos cuantos pesos podemos invertir. No te van a pedir que necesitas medio millón, que 100 mil pesos, que 50 mil pesos. Más bien tú debes de comprar acciones. Y vamos a ver que hay acciones, como este caso, que cuestan unos cuantos pesos. Veíamos el caso de Televisa, que está en 11 pesos. Sí, hay algunas acciones que cuestan 500, 1000, 2000, 5000, eso depende de cada acción, pero a lo que voy es que es bastante asequible. Y bueno, el día que sale una empresa a bolsa, como es este caso, se da mucha cobertura mediática porque hacen un evento de salida que se llama oferta pública inicial, donde justamente por primera vez los inversionistas, como tú, como yo, o cualquier persona que esté interesada, puede participar para volverse accionista, socio de la empresa y beneficiarse si a la empresa le va bien que tus acciones suban. Y lamentablemente en la bolsa mexicana hay pocas empresas mexicanas que justamente están disponibles ante el público inversionista. Hay menos de 150. Empresas internacionales hay más de 1000 que están disponibles aquí en México. Por eso luego se escucha mucho que es invertir en Apple, en Amazon, en Tesla, etc. Pero bueno, una más que se une al listado. Y bueno, este grupo, esta empresa, es recientemente constituida justamente porque tuvo el objeto para separar los negocios. Y de hecho, el nombre quiere decir juego de pelota en Náhuatl. Y a ver, vamos entrando a la parte clave del video. Se va a empezar a poner muy bueno. Uno, ¿por qué invierte en este tipo de empresas? Porque le ves potencial a futuro. Y segundo, porque además crees que estás comprando a buen precio. No solamente es comprar la empresa porque te gusta. Allá afuera, te digo, hay muchísimas empresas en las que tú puedes invertir. Tienes que comprar una empresa que te gusta y además a un precio bueno. Ahorita vimos que tuvo un crecimiento de salida muy importante. Si alguien la compra, pues ya vas a tener que capturar ese precio un poco más caro. Y hay que ser muy cauteloso. Es como el efecto del buen fin. Oye, ahí se puede capturar un buen descuento. Que a veces no los ponen, ¿no? Pero de repente sí agarras un buen descuento. Pero ya dos, tres días después de que pasó la oferta, pues quizá no es el mejor momento para comprar. Quizá sí, pero hay que analizarlo con cautela. Vamos a empezar con las fuentes de ingreso. ¿De dónde sale el dinero para que esta inversión tenga potencial y sea rentable a futuro? Y recuerda que yo hago esto de mucho corazón, pero representa mis opiniones personales de manera informativa y académica. Lo que yo te pido a cambio es que me regales una manita arriba para seguir ayudando a la educación financiera. Y aquí viene la primer pregunta clave. Si alguien se convierte en accionista de esta empresa, ¿a qué negocios tendría exposición? El que fue muy mediático y muy sonado, pues claramente es el equipo de fútbol, el América, pero también justamente al Estadio Azteca. Y fíjense, hay dos también ahí que serían unas añadiduras que no están relacionadas al equipo de fútbol. Vanidades, TV y novelas, caras y play city. Y así como cuando alguien analiza un equipo de fútbol que le interesa que tenga un buen cuerpo directivo, el director técnico, el preparador físico y todo el cuerpo justamente directivo, también aquí hay consejos de administración que uno debe como inversionista echarle un ojo a los nombres y saber cuál es su experiencia, cuáles están relacionados internos a la empresa, que ahí vemos varios nombres, pero también invitan a directivos externos para que imitan su opinión. Y bueno, aquí tenemos justamente algunos nombres y algunas otras empresas separadas. Y a ver, una de las preguntas fundamentales antes de invertir en cualquier acción de cualquier empresa es a ver de dónde sale el dinero, cómo es un negocio rentable, de dónde llegan las ventas, luego va a haber gastos para llegar a la utilidad. Bueno, creo que en el equipo de fútbol puede ser claro. Por un lado sabemos que se hacen transacciones entre jugadores, que tanto se adquieren jugadores con talento, pero también se venden y ahí también hay un juego de ingresos y de márgenes de utilidad. Dos, por la venta de camisetas, artículos promocionales, deportivos. Fíjense este dato de ESPN, la escuadra de Coapas genera un total de 140 millones de dólares al año por vender sus jerseys. Y fíjense, más allá de una pasión deportiva y que alguno apoya a algún equipo y quiere que vaya ganando, desde la perspectiva de negocio, pues los equipos quieren que vayan ganando, que clasifiquen a la liguilla, que vayan llegando a diferentes pases. ¿Para qué? Pues para que sea más negocio por el estadio, por las camisetas. Un equipo que quede campeón en alguna temporada, pues al final también va a haber una derrame económica importante. Fíjense, por ahí encontramos este dato de ESPN, de los equipos con mayores ventas de jerseys de las camisetas. Y fíjense este listado. Tenemos arriba River Plate, 2.27 millones de jerseys vendidos en un año. Orinthians de Brasil, América en tercer lugar y vemos otros nombres de equipos mexicanos. Vemos Monterrey, vemos Chivas. Pero fíjense, este ranking está interesante desde la perspectiva de los ingresos. Y te vamos a dar muchos datos que también vienen de un documento que se llama prospecto de colocación, donde la misma empresa te cuenta por qué consideran que debes invertir en ella y también te hablan de sus riesgos y de algunos de estos elementos. Y aquí nos dicen directamente el prospecto. Los partidos en los que participa el Club América generalmente cuentan con una audiencia promedio de 8.1 millones por partido, cifra mayor que sus competidores más cercanos en México y en Estados Unidos. También aquí le pido ayuda a los que sean expertos, me dejen los comentarios. Y realmente sí consideran que este argumento es cierto que comparado con otros equipos que tienen los más llenos en los estadios, o también hay algunos otros que se van muy a la par. Ahí, ¿qué opina la gente? También por ahí encontramos este dato. Habrá que tomarlo con cierta reserva, o como ven, la fuente es justamente estas enciclopedias públicas, pero habrá que meternos a más detalle. Pero el punto aquí es que también hay ingresos importantes por los derechos de transmisión. Esta información en ingresos anuales en dólares, y aquí vemos que se posiciona en el ranking. Otro punto que los inversionistas deben de considerar son esos ingresos importantes, pero que pueden ser atípicos, que dependen de ciertas negociaciones, que no es algo completamente constante. Por ejemplo, el ingreso por patrocinios. Porque vean esta información, la cantidad que se maneja en este tipo de patrocinios. Estamos hablando de varios millones de pesos dependiendo del patrocinador. Y vean lo bonito que es separar la perspectiva de cada quien del apoyo a algún equipo con la perspectiva de inversionista. Por ejemplo, yo hasta apenas me estoy enterando de datos como este. Miren, yo no tenía idea cuánto costaba aparecer en una camiseta de fútbol. Ven que tienen justamente los patrocinadores. Algunos equipos sí parecen botargas llenos de muchísimos patrocinadores. Algunos son un poco más selectos. Pero fíjense, de acuerdo a un periodista de cancha política, Francisco Vela, entre 20 a 40 millones de pesos. Pero equipos de mayor renombre, quizá como las Águilas del América, las Chivas del Guadalajara, la cifra ronda entre 100 a 120 millones de pesos. Es decir, y eso por cada temporada. Por los dos torneos, 240 millones de pesos en un año. También están los ingresos por los campeonatos. Pero fíjense la diferencia de dimensiones. Al final, sí hay un ingreso si es que quedan campeones. Pero eso no se compara con el tema de los patrocinios, de los derechos de transmisión, de la venta de los jerseys. Hay cosas que son más importantes que simplemente el ingreso por ganar. Si no, todo lo que está alrededor de ello. Y siéndoles honestos, yo me he desconectado muchísimo de ver los partidos, de ver las ligas. De repente sí veo una que otra final, pero realmente lo hago de manera muy esporádica. Aquí creo que muchos de ustedes van a ser muy expertos desde la perspectiva también deportiva. Además de buenos financieros y me van a ayudar a complementar mucho los comentarios. Pero bueno, sí saqué la tabla un poco para ver cómo estaban los campeonatos de liga. Me queda claro que hay equipos más jóvenes, que han estado ganando de manera reciente. Porque algunos son más tradicionales de muchos años. Y a lo mejor hay algunos torneos que pasaron hace muchísimos años. Pero bueno, aquí tener la fotografía para mí también era importante. Y al final, bueno, es claro que es un negocio millonario. Hay mucho dinero, como lo vemos, en ingresos, en ventas, en patrocinios. Y los equipos van a buscar muchas metodologías para generar ingresos. Que si por las entradas, claramente, especies de membresías que algunos equipos tienen, que con diferentes precios. Que si nivel gold, latino, black, y le van subiendo el precio. Pero bueno, eso es lo directamente relacionado a los ingresos del equipo. Como ya te mencionaba, hay otras empresas que también son parte de este grupo. Que cuando alguien compra esta acción, también tendríamos que echarle un ojo. Uno que llamaría mucho la atención, claro está, es el stock. Y aquí también va sumando en los ingresos. De acuerdo al prospecto de colocación que les mencionaba, En este periodo, que no es un año completo, pero con eso podemos hacer alguna estimación, 88 millones de pesos de enero a septiembre del 2023, por el concepto de alimentos y bebidas. Otro importante, por publicidad. Yo pensé que esto iba a superar el de alimentos. Yo pensé que la publicidad de justamente todas las vallas que las vemos repletas, iba a ser de los principales. Bueno, es importante, pero no el primero. 43 millones de pesos para ese mismo periodo. También, claro, está los eventos de entretenimiento, que ya separando el tema de fútbol. Que bueno, aquí algunos de los artistas o los eventos históricos. Aquí, por ejemplo, me tocó a mí ir al de YouTube y también al de Shakira. ¿A ti cuál te ha tocado ir? Y con información del prospecto, los ingresos del estadio principalmente se distribuyen de la siguiente manera. Principalmente las entradas. Fíjense la importancia de la renta de los palcos y también desde el lado de la publicidad. Claramente las entradas iba a ser algo preponderante. Que también viene el tema del mundial para el 2026. Que ya sabemos que el estadio Azteca está confirmado como sede del partido inaugural. Que bueno, ahí hay otros repartos, otros manejos. Pero bueno, también seguramente habrá algunos ingresos. Desde la perspectiva financiera de inversionista está la división del negocio de juegos. Que a mí, en lo personal, no es algo que me llame mucho la atención. Pero viene un dato interesante. Nos hablan en su prospecto de colocación que tienen 18 ubicaciones, que tienen la parte digital, la parte física. Pero fíjense el tema de los ingresos. Vaya que generan mucha venta e ingresos por ahí. Fíjense, el mismo periodo que estamos comparando lo de las entradas, lo de la comida. En este caso, 2,223 millones. Es una cantidad muy importante comparado con otras divisiones, otras líneas de negocio. Y finalmente, la editorial de revistas. A ver, claramente no son revistas que yo consuma. Pero sí son revistas que he visto que están ahí en los anaqueles de los supermercados, de los puestos de periódicos. Y fíjense, con un dato, 2022 que no está tan actualizado, 11 millones de ejemplares. Sí es mucho, pero también ya hoy con la magnitud de redes sociales, también ya no se ve un número tan grande. De hecho, también por eso en su prospecto de colocación, ya hablan de que tienen muchas reproducciones. Pero desde los medios digitales y ya en revistas, pues no es tanto como quizá lo fue en su momento. Hasta el momento, se oye bonito que una diversificación, que diferentes fuentes de ingreso, que la línea de fútbol, de los eventos, de la publicidad, de la mercadotecnia, de muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver retos, riesgos, como toda inversión. Algo que me gusta mucho de la bolsa de valores es que la información es muy transparente. Quiero que vean la cantidad de páginas que tienen que publicar en un documento oficial, que está disponible para todo el público inversionista, de información de su prospecto de colocación. Es decir, este proceso de salir a bolsa, 489 páginas de información. Y claramente tienen que publicar una sección de riesgos. Y ahí tienen que ser muy detallados de riesgos que quizá no alcanzaríamos a percibir de primera instancia al no estar involucrados en el día a día. A ver, claramente se nos pueden ocurrir riesgos a nosotros. Como que no le vaya bien al equipo de fútbol en el futuro y que por lo tanto bajen los patrocinios, las entradas, la venta de jerseys. Pero bueno, vamos a ver riesgos más detallados. El primer riesgo directamente del prospecto tiene que ver justamente con la posición controladora del señor Azcárraga. Vemos algún extracto justamente de información directamente que la empresa nos está poniendo. En caso de que el señor Azcárraga ya no estuviera dispuesto a suscribir nuevas acciones y o lo impida que la compañía obtenga capital mediante la oferta de acciones, ésta se vería obligada a obtener recursos mediante una combinación de deuda u otros financiamientos. ¿Cómo se interpreta esto? No todas las acciones están disponibles para que las compremos entre el público inversionista. Alguien no podría llegar y decir, quiero comprar el 100% de las acciones y hacerme dueño completo de toda la empresa. Y por la forma en que se estructuró la operación, el señor Azcárraga tiene el derecho de preferencia ante acciones nuevas. En forma resumida, cuando una empresa se lanza bolsa con el público inversionista, es para captar recursos. Justamente los inversionistas, esos fondos llegan a la empresa y con eso pueden hacer proyectos, comprar jugadores y cualquier proyecto asociado a la empresa. Y aquí emitieron una parte de acciones. Pero justamente lo que nos dice este riesgo es, quizá en el futuro no quieran volverlo a hacer. Y entonces, si ya no pueden tener esta fuente de financiamiento para obtener recursos, van a tener que buscar otros medios como pedir créditos bancarios u otro tipo de financiamiento si quieren en su momento tener más inyección de recursos, aparte lo del negocio, de las ventas. Y aunque esto puede pasar en varias empresas que cotizan en la bolsa, en el caso de este en particular, justamente, él tiene una posición muy importante, preponderante, controladora, del 44.7% de las acciones. Incluso por lo mismo puede tomar muchas decisiones, es decir, designar a 11 de los 20 miembros del consejo y tener el control del levantamiento de capital, de emitir nuevas acciones. Otros riesgos que mencionan, acuérdense que de entrada lo que comentábamos al principio, esto está separado de Televisa y entonces son negocios muy específicos. Entonces, si hay diversificación, pero tampoco tanto como si estuvieran de manera global, hablan de altos costos administrativos como un posible riesgo y que proveedores y clientes podrían no renovar los contratos. Este creo que es bastante importante. Justo lo que hablábamos, en el supuesto que hubiera un mal desempeño en el futuro, pues se pueden caer patrocinios, la venta de los jerseys, algunos contratos, tanto de la afición como justamente de algunos proveedores o clientes. Otros riesgos que se mencionan, a futuro puede haber costos de financiamiento mayores, es una empresa relativamente nueva, al final con esta separación que hubo no hay tanto historial. Y así como hablamos de los ingresos, también vienen gastos fuertes. Un ejemplo claro es la remodelación del estadio, ahí mismo lo dicen ellos, esto va a limitar la disponibilidad del estadio y la capacidad de los aficionados para asistir. Y que vienen estos compromisos que vienen para los próximos años de 900 millones por la remodelación que va a venir en los próximos años. Otro golpe importante a sus finanzas de la división de juegos, tanto presencial como online, hablan que la Secretaría de Gobernación otorgó un permiso hasta el 2030 y les habían limitado justamente para abrir establecimientos hasta mayo del 2021. Ya los que tuvieran abiertos con ciertos límites, era lo máximo que podían abrir y ya no podían seguir expandiéndose. Y también puede haber otros riesgos externos que salen del control de la compañía, como lo que se vio en el mundo hace unos cuantos años. Y bueno, eso obviamente le pega directamente a empresas como esta que requieren eventos masivos, tanto los deportivos como los masivos de los conciertos o en los espacios cerrados. Veíamos el tema de las revistas, que el número era importante, pero ya no tan impactante. Y este tema yo creo que va a continuar esa tendencia más hacia lo digital, hacia las redes sociales, más que una revista física. Que si bien sí se han digitalizado, pero bueno, también hay una fuente de ingresos por la parte de revistas físicas. Y fíjense este punto al que hemos llegado, cuando lo deportivo y lo financiero se entrelazan, que un jugador clave, aquí ponemos justamente a otro personaje con una pequeña exageración, que un personaje, un jugador clave se lesione, pues todo lo que va a implicar, más allá desde la perspectiva deportiva, desde la perspectiva financiera. Puede ser impacto en los jerseys, impacto en patrocinadores, en el desempeño, que también tenga otros efectos secundarios. A ver, yo no sé si en este momento haya jugadores clave lesionados, pero es a lo que quiero llevar con este video informativo, que tú aprendas y digas, ok, entiendo el negocio para los que son muy fans, y digan, ya sé la perspectiva de los ingresos, de los gastos. Ay, este jugador se está lesionando, eso puede también tener un impacto en los números y en la acción. Y no nos vayamos tan lejos, no solamente hablo de una lesión, también cuando no se renovan ciertos contratos, tanto jugadores como directivos clave, y también lo ponen directamente en el prospecto. Este es un riesgo que puede llegar a ocurrir. Y al igual que toda industria, lo que hagan los competidores, también le tenemos que echar un ojo. Lo que hagan otros estadios, otros equipos, otros juegos en este caso, u otros negocios que sean similar de la misma rama. Y con esto vamos teniendo más información para tomar decisiones. Ya tenemos ingreso, los riesgos, gastos relevantes. Y fíjense nada más cuánto costó salir a la bolsa de valores, no es nada barato. Pero bueno, ya hoy en día ya está disponible, ya podemos comprar acciones de esta empresa. Y ya sabemos cómo le fue en su debut, en su primer día. Aquí les dejo un pantallazo directo de la casa de bolsa que yo utilizo. Vean nada más la variación, 160%. Y esto no está anualizado. Esto sí es tal cual el crecimiento que tuvo en un día. Si alguien invirtió justamente en el momento de salida, tuvo este crecimiento en un día. Acuérdense que hay 34 casas de bolsa reguladas en el país donde se pueden comprar acciones. Yo la que uso, les comentaba, se llama Bursanet, así se llama la aplicación. Y tal cual, una vez que se tiene la aplicación, tienes un apartado para comprar acciones. Te va a preguntar justamente cuántas quieres comprar, de qué empresa. En este ejemplo sería Águilas. Y con eso puedes volverte accionista de la empresa. También acuérdense que si alguien te invita, que ya tiene la aplicación, te puedes ganar una acción tú. Y la persona que te invita, si quieren usar mi código, se llama Lago. Tal cual, una vez que bajas la aplicación, te preguntas si alguien te está invitando. Pones Lago y te piden justamente depositar creo que mil pesos y justamente esperar 30 días. Y con eso te regalan una primera acción. Es algo simbólico, pero todo suma. Ahí les dejo justamente cuando bajen la aplicación, pongan Lago para su primera acción si son clientes nuevos. Pero el punto más importante que quiero que te lleves es no invertir en una empresa simplemente porque te gusta la empresa, porque le vas al equipo. Tienes que revisar justamente los números. Esto fue una pequeña parte de todo el análisis. Esto es algo muy detallado. Te puedes meter a revisar a más detalle los estados financieros, que eso lo hemos hecho en otros videos. Y con gusto, si este video llega a mil likes, hago otros tutoriales de cómo revisar los estados financieros. Porque falta revisar su estado de resultados, su balance general, su flujo de efectivo, sus razones financieras. Pero bueno, poco a poco juntos en este canal de manera educativa vas a aprender cómo funciona el mundo de inversiones, de la bolsa, del análisis fundamental y otros elementos de finanzas personales. Regálame tu manita arriba para que rompamos esa barrera de los mil y vamos por más videos que como este que fue un poquito más intermedio avanzado. Déjame tus comentarios, tus dudas, tus observaciones. Esto fue una pequeña partecita de mucho análisis que se tiene que hacer y vendrán más videos un poco más especializados. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.